Las mujeres siempre han sido buscadas para anunciar, promover, tentar y vender muchos objetos del deseo, pero también han sido vendidas quedando en el olvido su valor. A veces esto mismo le puede pasar a un hombre. De esto se trata la historia Tentación con la Esmeralda. Su primera parte se llama Búsqueda. Búsqueda